Amigo, ¿sabíais que existe un mob en Minecraft que si lo perturbamos y lo molestamos nos insultará y nos echará? Así es, tal y como estáis escuchando, este nuevo mob se trata de un boss basado en una mantis religiosa, perteneciente al mob de Mokel Kinora, ¿vale? Es una mantis religiosa de color rosa la cual está descansando en su estructura y si entramos y la molestamos nos empezará a hablar como si fuese por boichat. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ir a molestarla evidentemente. Me voy a equipar con una armadura de diamante, voy a coger unas manzanitas de oro, voy a activar la musiquita y el volumen de Minecraft y vamos a ver qué es lo que ocurre realmente, a ver si esto se coma. Bien, ya estoy equipadísimo para la posible batalla. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu like para más mods así. Vale chicos, la Kinora aparecerá en una estructura como esta, llamada el jardín ancestral. Vemos que está ambientado con árboles de cerezo y hay un montonazo de carteles en la estructura. Además, es como una especie de dungeons. Vamos a acercarnos a ver los carteles, mantente fuera, mantente fuera, mantente fuera y más mantente fuera, ¿no? Y aquí vemos unas puertecitas y yo lo que voy a hacer es entrar. Me voy a poner en modo supervivencia y a ver qué es lo que ocurre. Vale amigos, tengo realmente miedo porque no sé qué es lo que me va a decir y qué es lo que me va a hacer este nuevo bicho. Creo que es muy poderoso y tiene nuevos ataques, así que veremos. Vamos a bajar y ahí la tenemos durmiendo. ¿Vale? Este es como su jardín. Vamos a acercarnos. Hola. Un intruso. Bien. ¿Has entrado a este cuarto ancestral? Te echaré yo si tú no quieres salir. O sea que me está insultando. Pues toma. Tiene este bicharraco. O sea que empieza ahí a lanzar flechas. Hace cortes. Tenemos que hacer algo, ¿eh? Porque es muy fuerte. Toma. 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 Y la barra de vida que tiene es espectacular. Venga, le meto ahí flechazos. Ah, es fuertísimo. Y además está invocando... Fijaos, pone ahí una Mantis Blossom. Venga, luchamos ahí. Nada. Y va recuperando vida, tío. ¡Wow! Los ataques que pega. Os recomiendo que vengáis chetaísimos a pelear con este mob porque de verdad es una locura lo que tenéis que montar aquí. Venga, vamos a golpearle ahí. Toma. 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 Traerse varias manzanas porque ya estoy viendo que no es un enemigo fácil de batir y las vamos a necesitar, la verdad. Venga, venga, venga. Le golpeamos ahí. Ya sabéis que el combate va a ser bestial y además es que es harta, cae encima tuya. Bueno, es muy ágil y muy fuerte, pero está a punto de morir la quinora. Al final te voy a echar yo a ti, ¿eh? Fijaos, en el momento que cae y muere, cae en el suelo y nos dropeará un ítem. O sea, el cuerpo no desaparece. Nos dropea lo que viene siendo la fralva, que es una nueva especie de mochila que traerá dos objetos. Uno, la garra de la mantis, que quita 11 de daño. Una locura de arma. Y luego también la mantis helmet, que es como un casco, fijaos, de la quinora. Que también nos protege bastante, pero bastante bien. Es espectacular, ¿eh? Fijaos si el bicharraco aquí ya ha muerto con las flechas en el suelo. ¡Wow! Que bien han recreado este mod, amigos. Y luego el mod también tiene dos ítems, el cual son la mantis medicine, que es una fuerte medicina que nos permite resucitar a la quinora. ¿Vale? Pero no es suficientemente fuerte como para devolverle toda la vida entera. Veremos que tiene un olor muy, muy fuerte también. Y luego encontramos la ancestral run, que se la podemos cambiar a un wandering trader. Le acabo de dar la medicina a la mantis, mala opción porque se está despertando otra vez de nuevo, a ver si nos dice algo. Pues mira, ahora está como sentadita, ¿no? Me dice, ¿por qué me has devuelto la vida? Además nos dirá, no te preocupes, yo no te dañaré más. Es por la ancestral run. Bien, yo no suelo dar este tipo de objetos, pero debido a la lealtad de mi hermano, ahora vete, ¿no? Y te da la ancestral run, que es para dársela al wandering trader. Dice, más contenido vendrá en la versión 2.0 del mod. Y aquí vemos a la mantis, ¿no? Que ha resucitado. Ya no le podemos golpear, fijaos. Aunque tú le golpees, pues no le vas a hacer daño. Yo la dejaría muerta, ¿eh? Capaz, yo la dejaría muerta. ¡Eres un monstruo! Bien, amigos, ¿qué os ha parecido la pequeña conversación con la mantis que nos estaba echando de su madriguera? Vaya trato que le da a los fuerasteros, ¿no? Hace un combate epiquísimo. Así que nada, el mod lo vais a tener en la descripción, como siempre, para poder descargarlo, si es que lo queréis, para vuestro mundo survival. Y nada, estaremos pendientes a nuevas actualizaciones y a nuevos mods. ¿Cómo no? Suscribíos al canal, activad la campanita, y nos veremos en próximos videítos. ¡Chao, chao, chao!